Este archivo hace parte de la Fonoteca de Señal Memoria. Motivo de profunda emoción es para mí el que esta ceremonia se cumpla en la Sala Capitular de San Agustín, un relitario, como bien lo habéis dicho, de las esencias de Quito y Cámara Santa del Patriotismo Creole. En el memorable 16 de agosto de 1809, aquí se escucharon las solemnes voces de los ecuatorianos que decidieron la institución de una patria soberana, regida por los dictados de la libertad y del derecho. Su actitud no fue una simple manifestación de rebeldía, ni menos expresión exclusiva de celo regional. Fue, ante todo, la afirmación del joven espíritu americano, consciente de la necesidad de su autonomía, que aquí, como en Santa Fe y en Caracas, inquietaba la personalidad de juristas, científicos e intelectuales de la América Española. Esta solidaridad de conceptos y de sentimientos en los albores de la emancipación explica por qué, en años posteriores, las batallas por la libertad se libraron bajo unas mismas banderas, con los soldados de tres países unificados por el ideal de Bolívar. Las glorias comunes de esos días constituyen, a su turno, razón entrañable de la fraternidad de nuestros pueblos, a centrar al paso de los años, merced a la aproximación que determinan los factores de la economía y la cultura. Habéis recordado, señor Alcalde, sobresalientes episodios de nuestra historia común y hecho de vocación oportuna de Calderón y de Ricaurte, los dos jóvenes héroes que escribieron la más brillante página de gloria para nuestras valientes naciones. Permitidme que al enlazar también los nombres de Boyacá y de Pichincha, recuerde con unción esos campos enrojecidos con la sangre de miles de mártires y reclamen un tributo de veneración a esos sagrados altares donde ardió la llama del más sublime patriotismo de Ecuador y de Colombia. Visita www.cenalmemoria.co o síguenos en Twitter arroba Senal Memoria